muy buenas amigos bienvenidos al canal aquí christian ballesteros y hoy vengo con una noticia bastante mala y ya sabéis que aquí en el canal amigos venimos a traerlo todo las noticias positivas y las que no lo son tanto pero hoy tengo que hacer una denuncia pública porque ha salido revelado un hecho que no me ha hecho ninguna gracia amigos porque le han preguntado a hugo pérez ya sabéis que está preparando esa lista definitiva para los jugadores que vamos a llevar a enfrentar en la copa de naciones de la concacaf que se va a disputar en el mes de junio y en una entrevista que le hicieron en fanáticos plus le preguntaron sobre toda la polémica que hubo en su día con los jugadores por el hecho famoso de canadá que estuvieron a punto de no presentarse que incluso algunos jugadores habían dicho que no se les volviera a llamar a la selecta mientras siguiera a hugo carrillo al mando en fin esto todo quedó un poco emborronado realmente los jugadores la mayoría de ellos han seguido yendo a la selecta sin problemas y cuál es la novedad de todo este asunto pues que le preguntaron a hugo por esta ausencia de los jugadores y hugo destapó un caso para mí gravísimo que es que eric zabaleta el jugador que está actualmente en los ángeles galaxy de la mls le habría dicho directamente a hugo pérez que no le convoque para ese torneo tan importante que tenemos de la concacaf así que antes de que yo me pueda explayar a gusto y desahogarme con vosotros amigos vamos a escuchar a hugo diciéndolo directamente son unas declaraciones que os pido que escuchéis hasta el final porque son sumamente interesantes y hugo en su línea siempre muestra esa honestidad y habla las cosas de manera directa y transparente porque vamos a escuchar lo primero y después os doy mi opinión sincera hace ya un par de semanas hablamos que había un impase entre la federación y algunos jugadores vuelve la competencia oficial para la selección nacional ya es un tema superado profe o hay todavía algunos jugadores que le han dicho perez no voy a ser parte de las próximas convocatorias bueno la realidad ya salió hace unos días no yo mandé a ayer son hablar con algunos jugadores de eeuu antes de la convocatoria porque pues queremos saber realmente una si si van a venir dos si no van a venir porque y eso creo que al final el jugador que no venga cuando sea convocado tiene que salir a decir porque no viene nuestro trabajo mío mi trabajo es darles por él es todo para que vengan entonces ellos tienen una decisión que tomar en este momento te podría decir ahorita que esta semana que viene vamos a saber si algunos jugadores vienen o no entonces si no vienen yo se los he dicho a ellos si no vienen no hay ningún problema es decisión de ustedes pero eso sí comuniquen comuniquenlo sean honestos sean sinceros y digan por qué porque al final yo les dije lo que yo les prometí cuando yo hablé con ellos que hasta cierto punto yo se los he cumplido pero tampoco yo tengo el poder de solucionar todo entonces ellos tienen que dar ese paso vienen todo está bien si no viene tiene que decir por qué solamente jugadores del exterior pero fue algún jugador de la liga local que también haya tomado esa postura no son los jugadores del exterior es muy difícil por lo que pasó antes del partido contra canadá profesor ese es el problema ahora pero como también contar con jugadores que están pensando en representó no a la selección no te deja también esa espirita dilema a ti como técnico hugo de decir bueno están viendo si representan al país cuando habrán muchos y digo probablemente unos que nunca jugamos y que no estamos en esa situación y que te dice igual te vas a poner la camisa de la selección a donde firmo ok pero tenés que pensar una cosa por ejemplo cada persona tiene una convicción diferente según me preguntas a mí como jugador que yo era si a mí me trataba mala federación porque si me trataron mal alguna vez aquí o en eeuu eeuu pero sabes lo que yo pensaba siempre yo lo que quería jugar internacionalmente es lo mejor que puedes hacer ahora esas generaciones distintas que lo que pasado lo que pasó contra canadá fue un problema grande no es un secreto es que entonces hay una cosa importante pero todavía no unimos las piezas de ese rompecabezas no porque básicamente el tiempo te lo va a decir siempre sale a luz todo mi trabajo que como técnico es hablar con el jugador hacerle ver porque cuando ellos por ejemplo varios de los jugadores que están hoy en la selección que son de afuera yo fui bien claro cuando yo les hablé y les dije esta es la situación en nuestro país esta es la situación de nuestro fútbol y esta es nuestra situación en la federación ok no somos eeuu no somos méxico entonces ellos sabían ya eso ahora cuando vinieron aquí se encontraron con ese problema ahora ese problema para mí ya para mí ya estaba solucionado para mí pero qué pasa creo que salió algo de algunos jugadores que estaban pensando no venir yo les puedo decir ahorita que hasta ahorita el único que probablemente no viene se lo puede decir hoy a usted es sabaleta pero no es por el problema ahorita sabaleta no está jugando en el primer equipo mucho segundo está ahorita jugando partidos de la que estaba sacando su licencia me dijeron de técnico y está trabajando con las academias del galaxy entonces cuando yo hablé con él me dijo sabes que ahorita no estoy en forma porque no estoy jugando mucho segundo me dijo quiero ponerme forma para que me den la oportunidad de jugar acá entonces si yo llego allá va a estar bien difícil que yo pueda darte lo que están esperando de mí eso fue una conversación que yo tuve con él y yo respeto fue honesto no claro entonces yo tengo mis reservas con sabaleta puede ser pero al final para mí lo más importante para contestar tu pregunta es yo quiero que todos estén yo quiero que sientan lo que vos y yo sentimos por el país y al final también no voy a atender a nadie por obligación acá porque a mí me decían bueno y si no viene este y si no viene el otro y si no viene el otro no que vas a hacer trabajar con los que tengo y ellos se los he dicho también cuando ustedes vean que alguien no viene de afuera o alguien de aquí adentro que es importante la selección no se convoca o no quiere venir y aprovechen esa oportunidad ustedes porque es la única que van a tener para poder ganarse ese puesto pues ahí habéis escuchado a hugo pérez amigos lo primero de todo ponerme vuestra opinión en los comentarios y ahora os voy a dar yo la mía porque sinceramente aunque estoy en parte de acuerdo con que dicen que sí que eric zabaleta pudo haber sido en esto con hugo al decirle que no está en forma para ir con el salvador pero me parece una actitud muy poco profesional primero el hecho de que no está en forma porque el único trabajo de un futbolista es estar en forma primero para cuando te llame tu equipo y segundo para si recibes la llamada de la selección que es algo glorioso también está disponible entonces no me vale la excusa de que eric zabaleta diga que no está en forma porque si tú eres futbolista tienes que entrenar todos los días tienes que tener un preparador físico personal por lo tanto lo veo como muy poco profesional ese hecho que diga que no está en forma también me parece que el compromiso con zabaleta respecto a la selecta no es bueno amigos porque yo y sabes que soy español me llama la selecta para jugar y voy ahora mismo me vamos me voy andando si hace falta o nadando cruzándome el océano atlántico entonces lo que tiene que ser una llamada de orgullo y de satisfacción que es que te llame la selecta para ese torneo tan importante que vamos a tener en la concacaf y tú digas que no que no vas a ir porque no estás en forma porque te estás preparando para ser entrenador que te está sacando el título que estás jugando poco con tu equipo no me vale señores es que insisto un futbolista sólo tiene que hacer una cosa que es entrenar estar bien físicamente entonces porque pones excusas para mí sinceramente son absurdas de que no quieres ir con la selecta cuando realmente deberías estar deseando esa llamada y deseando que hubiese más partidos internacionales porque también como bien dice hugo son una escaparate perfecto porque tú ahora mismo eres un futbolista que si ha dado un buen paso al ir a los ángeles galaxy es cierto que no le ha ido bien porque no está jugando y bueno todavía está empezando su periplo en los ángeles pero si trabaja se puede acabar haciendo un hueco pero esto ya sinceramente demuestra que su prioridad no es intentar triunfar con la selecta sino quedarse en su equipo intentar según él ponerse en forma que ya lo debería de estar pero bueno y dice que si va con la selecta no lo dice implícitamente pero si es lo que se entiende de esta conversación que si va con la selecta eso le va a hacer perder puntos con su entrenador que además es familiar suyo para estar cada vez más en forma y que acabe consiguiendo un hueco en los galaxy entonces me parece muy mal por parte de zabaleta amigos insisto me gustaría hoy más que nunca leeros a vosotros en los comentarios porque un futbolista tiene que estar deseando jugar con la selección nacional tienen que ser su mayor orgullo en su carrera y aquí además amigos en este canal hemos sido siempre muy sinceros respecto a zabaleta yo mismo le critiqué bastante el día que cometió varios fallos contra canadá en la primera vuelta del octogonal incluso se le dio a recriminar algún compañero directamente señalándole y acusándole con el dedo cuando él había sido el principal artífice de esa derrota y estuvo fatal pero también a zabaleta le hemos apoyado y yo he sido también el primero en decir que creo que es el mejor defensa que tiene la selecta y cuando ha hecho partidos bien por supuesto que se le ha aplaudido incluso se le ha venerado porque al final está en un puesto que es clave para construir el futuro de la selecta entonces también estábamos muchos muy ilusionados con esa posible pareja de centrales que podía venirse con zabaleta y cabal z ya sabéis el jugador costarricense salvadoreño que ya ha sido convocado por la selecta que ya tiene todos los papeles en trámite y que también tiene muy buena envergadura un buen físico que podía hacer que esos problemas que tenemos de juego aéreo quedasen realmente resueltos porque es el gran talón de aquiles de la selecta entonces ahora este castillo que habíamos querido construir muchos se está derrumbando de repente por una actitud muy poco profesional de eric zabaleta que ha demostrado para mí claramente su poco compromiso con la selección aún así dicho esto amigos espero que zabaleta recapacite realmente tendría tiempo todavía para ponerse en forma de cara a la copa de naciones porque en un par de semanas tres de trabajo intenso se pueden lograr buenos resultados y aunque ahora vamos a tener dos partidos esta liga de naciones se extiende todavía más en el tiempo ya que lo de que no esté en forma no me parece una excusa lícita ni justificable ni mucho menos y ahora es cuando realmente vamos a ver el compromiso de eric zabaleta con la selección nacional del salvador vamos a ver si recapacita si realmente está en esa lista de convocados y si no lo hace que de sus motivos de manera pública y ahí será nuevamente cuando podremos opinar sobre este compromiso que ahora mismo sinceramente amigos para mí queda bastante en duda bueno amigos pues esto ha sido todo por hoy os leo en los comentarios vamos a ver si entre todos debatimos esta cuestión tan espinosa que la verdad es que me ha molestado bastante os mando un abrazo enorme nos vemos en el próximo vídeo y forza selecta